8.13 minutos en las mañanas tropicales. Este segmento es patrocinado por Monarcas. Monarcas llega a Michigan para enfrentarse a Kalamazoo FC el próximo martes 7 de mayo a las 7 de la noche en Mayos Riverfront Park, ubicado en la 251 Mills en Kalamazoo, Michigan. Para más información visita la página de Facebook de Kalamazoo FC. Los comisionados de la ciudad de Kalamazoo celebrarán una reunión especial hoy lunes en la noche para decidir si permiten o no los negocios recreativos de marihuana dentro de los límites de la ciudad en Kalamazoo. Los residentes podrán hacer preguntas y evaluar si la ciudad tiene o no participación después de que los votantes aprobaron la marihuana recreativa el año pasado. Vamos a esta información policial. Un conductor perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la noche del domingo en el condado de Maskegon. El suceso ocurrió alrededor de las 9 y 20 de la noche de ayer en la ruta US 31 hacia el norte cerca de Frippal Road. El conductor, un hombre de 68 años de Rotbury, perdió el control, salió de la carretera y golpeó una mediana antes de que el auto se volcara. Vamos a pasar con otra información. Se espera que un acusado sospechoso de asesinato en Grand Rapids y sus padres comparezcan al tribunal este lunes. Jared Chanch está acusado de la muerte de Ashley Young, que desapareció el año pasado. Y sus padres, Barbara y James Chanch, también van a juicio acusados de ayudar a su hijo a deshacerse del cuerpo de Young. Las informaciones están publicadas en los medios digitales de aquí del estado de Michigan. Son las 8 y 15 minutos aquí en las Mañanas Tropicales por la mejorqr.com, una estación sin frontera. Saludos para todos nuestros televidentes que siguen los flases informativos que les brindamos a ustedes por la mejorqr.com. Vamos a recordarles a nuestros amigos oyentes y también a los televidentes que las escuelas públicas de Grand Rapids están orgullosas de la diversa población estudiantil. Los estudiantes se conectan local e internacionalmente con personas de diferentes culturas y otras naciones. Los estudiantes representan a más de 68 países, cada uno con diferentes culturas, idiomas y antecedentes socioeconómicos, lo que proporciona una perspectiva global para nuestros estudiantes. La diversidad es la fortaleza. Obtenga más información sobre todas las opciones de elección de su escuela en grps.org. Pausamos y continuamos brindándoles el compendio musical de este día a través de las Mañanas Tropicales por la mejorqr.com, una estación sin fronteras. Muchas gracias por acompañarnos. Dentro de una hora volvemos con el próximo flash informativo. Le agradecemos el que compartan el video y estén dando seguimiento a las informaciones del día. Feliz semana laboral para todos ustedes.